Si, se rompió, felices todos, contentos, un tributo ante un gran rival, aunque si bien es cierto estaba peleando arriba y nosotros, la necesidad de poder ganar para salir de esta zona de abajo, pero que aún no estamos, pero que nos deje tranquilos, tranquilos. Ahora me imagino a pensar en qué Piratas va a ser el próximo rival, la próxima final. Si, bueno, tenemos a Piratas el día sábado, creo que va a ser un partido intenso también, tenemos que prepararnos y descansar porque si bien es cierto aún todavía no estamos salvados del todo. ¿Están jugando su mejor partido del año? Bueno, hemos jugado bien, no podría decirte el mejor partido, pero hemos jugado bien, seguramente faltan tres partidos en los cuales tenemos que demostrar mucho más de que estamos hechos. ¿Hoy por qué ganaron tan contoneandemente? Porque salimos con esa necesidad de poder sacar los tres puntos, creo que lo veníamos hablando durante la semana, sabíamos que Weiss había ganado, estaba a la par con nosotros, así que necesitábamos sacar esa ventaja y así fue. Y la última, ¿cómo dejar de lado los problemas administrativos, económicos, de meterse la cancha y ganar de esa manera? Si, bueno, eso pasa por tema ambiental, de poder nosotros enfocarnos en nuestro trabajo, por nuestras familias y por nuestra profesión, que es lo que queremos. Ok, gracias. Gracias.